Vamos a agregar ya nuestra pechuga Para sofreír la otra cosa, vea Ahí ya se sofreí el pollo Ahora con ese aceite que ya se ha utilizado donde sofreímos el pollo Rezame la mandita Vamos a agregar lo que es la cebolla, el chile, el tomate Para que quede más delirio Más que miren el fuego, vea Sopla esto A ver que está Ay, la sola veía como la de... Ay, a mí no me cuesta soplarlo Vamos a echarla Casi me lleno de aire mis cachitos Ay, te voy, ya me quedo por tirarlo Fíjelo, tenía que agregar un poquito más de aceite esto Agregárselo, por favor Dece ya esto Fíjelo Ahí es el jalapeño Un poquito, no mucho, pero agregarle un poquito más Los dos chiles, vacío Ajá Jalapeño Y... Aquí me lo venimos a grabar Para que pique bien el pico ¿Ves? Dale el tomate Ahora ven esto Ajá Aquí Vamos a echar los platitos Ajá Se va a mover y se va a dejar patrón En este momento ¿En rehearse? Bueno Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Mejor para esa esquina La viéramos moverla Aquí está Bueno Pero que ahí mira como queda Pero ahí está el juego El peaje Acá no? ah! ah! cuando esto ya esta bien sofrito ven a grabar como se quedan que bien ricos como el esta agarrando el toque del podio fíjate como ahi mismo en la misma cacerola esta bolsita mira la limonada ya no la hice hasta abajo pero que rápido se hace si la hicieron una corta acá, el podio no la han tapado pero no hay mosca casi no, aqui no vayamos a dejar coser un ratito esto porque el dia que sigan esas manzanas la miel la miel va a ver y abejas no hay amos bien pero quedaron bien ricos unas minutas ricos ajá nunca teniamos que entrar y luego que sea este sofrito voy a agregar lo que es el brócoli con la zanahoria mira asi esta bien de agua yo si ajá asi porque dos cucharaditas van a ir de maizena vale luego de esto vamos a agregar lo que es el podio ya tambien ahi es una guitarra ahi es una guitarra dios mio como esta masada una esto no hay humo esta a borre el humo va del pollito eh los trocitos ya el pollo salteado ya el pollo salteado y vamos a darle ya el sabor tambien a los cubitos me esta matando me esta matando el huevo quitate de ahi pues si voy a guardar la maizena ay no si no me vieron llorar por otro por otro por otro si no me vieron llorar por otro dice van a haber llorado por el actual no me vieron por el humo esta va como habla y mas le vamos a poner ahorita dos cubitos y luego le vamos a probar y le voy a agregar mas de esto mas salsa de soya y vamos a mover vay las bichas ahi expliquenme que estan haciendo las dos una locura ay no vaya aqui estamos este con un poquito de agua disolviendo dos cucharaditas de maizena que se le van a se le van a agregar ahi maizena simple maizena simple vay mire aqui ya sabe la maizena simple vay mire aqui ya sabe la maizena simple vay se la vamos a agregar vay se la vamos a agregar espérame voy a probar antes voy a probar para mas cubitos ya le voy a agregar salita porque asi ya los cubitos estan bien ya tienen saborcito asi no la vamos a poner mucho vamos a agregar la sal asi asi mas asi de sal ahora agregale eso mas miren que rico rico se vea rico se vea mas ya va agarrando el toque de cafecito tienen que agarrarlo tambien si no ya le vamos a poner un poquito mas de salsita ya no ya no asi esta bien mas un toque de cafecito jejeje esta muy que salsita si eso pero como lo probaste cuando no tenia ni sal mas asi ahi si vos queres al osea si uno quiere le puede agregar al pollo y a consome pero nosotros tratamos de hacerlo con con no mucho ni con salsita ni sal si no que hasta lo ultimo pero tambien sirve como marinadores como la salsita negra se va aqui dice oye pero eso ya debe ser mas como quizas este ahi que va el toque de todo venia a ver como se ve cafecito agarrado mas nutrientes quizas no se ve vinagre por eso es asi vinagre ruto ay son me caigo va que haber toque de cafecito iban si yo no he tenido horario eso que le voy a decir una cosa que cuando lavado no le gusta mayormente se hacen en una gran plancha asi ve eh si y tenemos una planchita pero no la podemos poner aqui ajah asi es si no es arriba los utensilios buenos ajah mas que va a picar va a tener un no va a picar asi mucho pero un picantito rico si porque el jalapeño asi este ya este cocido es pica mas pica mas vaya hoy si niña ya esta ayúdenme a bajarlo por favor luego como todas las señoras de casa ya sabran bueno a nosotras siempre nos toca asi verdad que este cuando sea cocinado siempre se utilizan bastantes trastes y despues toca que esta ahi no la ponga no todos los bastes que se utilizan vamos a ir a poner bueno no lo vamos a mostrar ah bien vayas y mostrarles que ya estuvo la receta nos quedo bueno yo la veo super deliciosa y ahorita la vamos a probar y obviamente que nos quedo deliciosa porque como se ve miren quedo bien rico el pollito con vegetales vayas y vamos a servir lo que es un platito para enseñarles como vamos a comer de riquisimo donde hicimos la limonada y la ensalada la vamos a ver en el otro video mira ni que era un desastre hecho si un desastre se haciendo no es que la cuchara bien fea me murio no es que ya estaba riendo no saben porque porque le iba a decir que la rojan antes sobrevivio ah si aca ronito salia la nikki cor bastante bastante yo digo que asi mira esta bien asi vayas y pongamos la ensalada aca ronito mira la rodilla la cucharada mira la rodilla la cucharada ay no mira aquel dia yo le he hecho yo dije va estaba sola le hice mi miel no estaba porque ibas a traer no me acuerdo que vaya acercate entonces yo deje el arroz y dije yo le voy a echar un poco de agua para ir a acostarme y yo le eche un poco de agua y yo bien tranquila dije viendo videos tranquila yo al ratito no me voy a decir no me cuento y sonaba el arroz quemado quemado lo vengo a encontrar el arroz de abajo de abajo estaba quemado te lo juro esa niña descuidado no es que yo pensé que iba es que yo siempre le calculo el agua yo siempre tengo esa cosa que me quedé calculable pero hoy si se te fue a cualquiera le puede pasar descuidado me enseñe vaya así es como quedó si ya se sobrevivió por cuando yo llegué también bien consumido todo el agua ya y todos los vegetales ahí también ay se ve riquísimo riquísimo vamos a comer hueles vaya así que esperamos que les guste muchísimo este video aprendan con nosotros a cocinar también no es difícil el proceso babicha no requiere de tanto así que esto ha sido todo y así que no olviden de suscribirse dar like, compartir y comentar así que adiós y que Dios los bendiga y i i y i ah y i ah y i